Tras la decepcionante cumbre de la COP27, ahora la mirada está puesta en esta COP15. Esperemos que nos salga un poco mejor. Creo que nos podemos encontrar ante un momento histórico si convertimos esta cumbre en el momento de París para la naturaleza. Y la razón es clara. La crisis de la biodiversidad es una emergencia planetaria y ninguno de los objetivos de la cumbre de París, del calentamiento del planeta, pueden ser conseguidos si no somos capaces de restaurar nuestros sumideros naturales. Ya se ha dicho, un millón de especies enfrentan a la extinción, están en riesgo de extinción. Más del 40% de la población ya ahora se está viendo afectada en su salud, en su desarrollo económico, en su alimentación. Por el deterioro del planeta. Y tenemos, por lo tanto, que actuar con ambición. 2030, protección del 30% de nuestro territorio. Pero para ello, usted lo ha dicho, tenemos que tener un seguimiento claro, una evaluación eficaz, un monitoreo exigente, y tenemos que movilizar recursos, todas las fuentes de recursos. Pero, por favor, tenemos que eliminar los incentivos perjudiciales para la biodiversidad, reduciéndolos al menos en 500.000 millones anuales. Espero verle en la cumbre y creo que la presentación de la Ley de Restauración de la Naturaleza es una buena carta de presentación de la Unión Europea en esta cumbre. Gracias. 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 Gracias.